Sabes la historia cabrón pues mejor yo vine Hermes que chatea, así está mi nombre en el libro guine Lámbe te va que te meta el dengel y el diablo en patines Quieren guerra, más en pata yo sigo en la monja En el nombre del padre y del hijo hasta que Dios se oponga Acá me enseñó que en la incetería sale cara El pecho de la tome, la cara, la cara Bueno muchos de ustedes desean montando que deme y todo el mundo se ría Ahora puedo montar un museo con todos los cuadros que tengo de la ría La calle en una escuela y la escuela te enseña que ningún cabrón se confía No hagas que me ría, tu puta le metes y porque antes de ti ya esta puta era mía Tengo el tambor, siempre te lo muerto a fiel Y que pa' lo calco siempre retene el tambor Tengo el tambor, tengo el tambor Tengo el tambor, siempre te lo muerto a fiel Y que pa' lo calco siempre retene el tambor Tengo el tambor, tengo el tambor Tengo el tambor, tengo el tambor Tengo el tambor Y Mairi Tengo el tambor, tengo el tambor Tengo el tambor, tengo el tambor